Viene centro, cerrado, cae el portero y la saca al fondo de Boston River. Ataca con todo lo que tiene el deporte. Se viene la contra de Boston River. Por la izquierda la viene tomando López, pide pista a Machado. Le viene quedando el verti. Si la cruza está ahí, está el primero, se viene el Boston. Después de pegar Rodríguez, tiró. Cruzado, Machado, gol. Gol. Machado. Gol. Gol del Boston, del Boston, del Boston, del Boston. Gol del Boston, del Boston, del Boston, Machado. Pim, pum, pam. Laña pa'l carbón. Una contra letal, como les decía. Se viene el primero. La jugaron rápido, todo bien, y Solverti, que de la izquierda la cruzó a la derecha. Y el número ocho, que no fue Goistelán Rodríguez, se la dio a Machado. Y Machado la mandó a guardar. En veintiún minutos, Boston River da la sorpresa, ¿por qué? Porque era más, deportivo, Maldonado. Boston River uno, Machado. Deportivo, Maldonado cero. Pim, pum, pam. Leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Una transición, defensa, ataque, ejecutada a la perfección con el conjunto de Boston River. En tres pases nada más llegó al arco de Guillermo Reyes. Un cruce bárbaro. De Alberti para Alan Rodríguez. Y el número ocho, que para nada, de Boista, lo ve mejor ubicado. Al número veintidós, Alexander Machado. Le dijo, tomay a cero. Ya estaba por el camino. Guillermo Reyes solamente la tuvo que empujar al fondo de las piolas. Machado pega primero el equipo local. Cuando insinuaba Deportivo Maldonado. Cuando parecía más cerca del arco contrario el conjunto fernandino. Una contra a la perfección ejecutada por los dirigidos por Nacho Iturralde. Le dan a Boston River la ventaja en el partido. Y le permiten quedar como único escolta de su rival de turno. Venía por la izquierda Ferreira rebotado en Diego Escorner. Con el que va a tomar Deportivo Maldonado. Todos los pesos pesados al área. Lo que sería Centenario. Tribuna América con Asterdang. Pelota que va a meter al área el equipo Deportivo Maldonado. Le va a pegar a Silva. Está Borges. Está Cantera. Está Teal de la Juana y Corta. Le viene tomando Silva. Se equivocan para mí. Ahí la pierde Deportivo en la salida. Ahora le toma a Boston River. Y se viene la contra. Con la bola de Dan Rodríguez. Tres hombres contra uno. Mira qué peligro, Víctor. Acá lo liquida. La toma Rodríguez. A ver qué hace. Hace la personal. La juega al medio. Está. Está. ¡Gol! 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 ¡Del Boston, del Boston, del Boston, del Boston, del Boston, del Boston! ¡Gol! ¡Del Boston River! Martín Fernández al 10. Martín pescador, pescador, pescador. Y no va a pescar. ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Boston River 2! Deportivo 0. En otra contra notable. Manejada por el capitán. Con el manual en la mano. Que llegó hasta el final para meter un pase quirúrgico. Y en el segundo palo Martín Fernández. La mandó a guardar. ¡Boston River 2! ¡Deportivo 0! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Y otra contra ejecutada a la perfección por Boston River. En la noche de los contragolpes del equipo de Nacho y Turrán. De los dos goles con la misma fórmula. Se repite uno de los protagonistas. Porque Alan Rodríguez vuelve a ser fundamental en el gol de Boston River. Fue el que condujo la contra. El que llevó unos cuantos metros el valor. Avanzó con el esférico. Levantó la cabeza. Lo vio solo al número 10. Al jugador Martín Fernández. Le dijo, tomá y hacelo. Y este con la zurda la manda a guardar. ¡Qué contra de Boston River! Y qué partido de Alan Rodríguez. Por lejos la figura del partido. El número 8 de Boston River. Que avanzó con la pelota. Y cuando llegó el momento exacto. Se la dio a Martín Fernández para que este la mande a guardar. Gana Boston River. Duplica la ventaja. Y está quedando como único escolta de su rival de turno.